Hola, mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Jaycee. Ya tenía un ratito que no les hacía videos, pero la gente ya me estaba preguntando qué pasó, por qué no haces videos, así que estoy aquí una vez más haciendo videos. Voy a cocinar en esta ocasión pollo guisado. Aquí tengo todos los ingredientes y lo que es el pollo. Voy a hacer lo que son las piernitas de pollo. Lo tengo aquí, le voy a agregar lo que es mostaza, pimienta, sazonador de pollo, el que usted tenga en casa, y poquito comino, por supuesto, ¿verdad? Y le vamos a agregar lo que son los vegetales, papas, una zanahoria, porque es poquito, cebolla. La mitad de una cebolla, dos tomates, y para el que le dé color, chile, california. Y esto lo vamos a empezar poniendo esto. Lo vamos a poner lo que es a comasar, en un comal, y lo vamos a poner acá. Y esto después lo vamos a picar. Ahorita les voy a enseñar lo que es, qué se le pone a lo que es el pollo. Yo no uso guantes, porque mi comida que uso es para mi casa, y para mí, así es que yo tengo lavadas mis manos, y así lo voy a hacer sin utilizar ningún guante. Así que lo voy a agregar, voy a poner lo que es el primero, el condimento. El condimento de sabor de pollo, y pimienta, comino. Y ahora sí le agrego lo que es la mostaza. Y le metemos la mano con todo. Solo vamos a lo que es a embadurnar todo, lo que es el pollo. Y esto va así. Si usted tiene tiempo, lo puede dejar de un día antes condimentado o así marinado. Le sale mejor, pero como yo apenas decidí hacer lo que es el pollo guisado, decía, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Pues dije, dije, voy a hacerlo guisadito. Así es que se me antojo el pollo guisado, y de paso, pues, hacer un video. Que ya tenía ratito que no hacía. Y lo voy a poner lo que es a sofreír. Y ahí lo dejamos, sufriendo como unos 5 minutos. Y al ratito le vamos a ir dando la vuelta y se va a ver cómo se va a ir dorando este pollo. Le voy a dar vuelta ahorita para que no se despegue. Si se dieron cuenta, no le puse nada de aceite, porque esta cazuela es de teflón y no la va a pegar. Y el pollo, pues, desprende un poquito su grasa. Y aquí tenemos lo que es los tomates. Ya asándose, lo vamos a hacer asado. Y también estoy haciendo lo que es el arroz. Aquí está el arroz, el arroz ya lo había puesto anteriormente. Así es que ya está listo el arroz. Lo vamos a acompañar con arroz blanco. Miren qué rico que va. Qué rico que va, ¿no? Qué rico que va el arroz. Y así. Lo voy a ir haciendo. Y en lo que está friendo, el pollo y el tomate se está asando. Y la cebolla. Vamos a poner los ajos también. Me olvidaba de los ajitos. De lo principal, ¿verdad? Este, voy a ir picando lo que son los vegetales. No lo voy a poner mucho porque es poquito el pollo que vamos a hacer. Porque es poco en esta ocasión. Así es que voy a picar lo que es con la zanahoria y la papa. Y utilicé esta papa porque me gusta mucho el sabor de esta papa. Y esa no la tiene que pelar. Se puede comer con la cáscara porque es papa de color. Morosadita, ¿verdad? Y así. Y lo que se va cocinando lo otro, se va picando esto. Lo iba a cortar un poquito el video para que vieran después. Pero ya para que vaya viendo cómo queda sofrito el pollo. Cómo debe de quedar. Y así con los tomates. Mucha gente lo hace los tomates sin asarlo. Pero si usted lo hace asado, le queda más bueno. Más sabor. Así que por eso me digo lo hago como asado. Así que si usted quiere hacer pollo guisado, ahí va a ver la receta. Ya mucha gente me pide, oh, me han pedido la receta del escabeche. Y le digo, vayan a verlo a mi YouTube. Quiero decirles que me vea como desanimado por... Me vea desanimado de hacer videos por las críticas, por la gente que... Tú sabes, siempre hay gente que lo quiere y como gente que no lo quiere aún. Por las avidias, las críticas. Y yo le he desanimado. Dice, no, ya no voy a hacer. Pero mucha gente también me dice, Jessy, hace videos que salen muy bien. Así es que por esa gente que me apoya y esa gente que me quiere, pues estoy aquí haciendo los videos. Y les agradezco a esta gente que me apoya, que me quiere. Y a la gente que no me quiere, que no me apoya, bueno, que no los bendiga igual manera. Les mando bendiciones. Y aquí estamos. Mira, ya se está dorando el pollo. Y también lo que es el quemándose, no dorándose. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué estar hablando? Este... Ya se está dorando el pollo. Y lo que voy a hacer es que voy a licuar lo que es el tomate. Y aquí tenemos lo que es ya, se recuerdan los tomates que asamos. Y la cebolla. Y aquí ya lo tengo lo que es licuado. Dos tomates, cebolla y un chile california. Y ya el pollo, recuerden que lo teníamos sofrito, le puse poquita agua. Y ahora le agrego lo que es el licuado de los tomates, la cebolla y el ajo. Y esto se va a quedar así. Ya le agarró color. Con el tomate y el chile le da el color. Se lo vamos a dejar cocinar aquí en esta salsa de tomate. Aproximadamente 20 minutos. Y ya que tenga como unos 20 minutos de temporada, ya está más o menos cocinado. Le vamos a agregar lo que son los vegetales. Que tengo una zanahoria y una papa. Para bien grande, por eso se ve mucho. Y lo vamos a dejar que se cocine por 20 minutos. Lo tapamos y lo dejamos ahí por 20 minutos. Y este pollito va a quedar rico. Le bajamos un poquito al fuego para que se cocine a fuego bajito. Y así vamos a hacer el pollo guisado salvadoreño. Así es que si mucha gente que no son del Salvador y le gustaría cocinar un pollo guisadito como del Salvador. Que queda muy rico. Con arrocito y tortillas hechas a mano. Pero no voy a hacer tortillas porque cuido un poquito lo que son los carbohidratos. Así como arroz o como tortillas. Así como tortillas, no como arroz. Así es que siempre, ¿verdad? Cuidando la línea. Porque no queremos estar ahí muy gorditas. Y este, y así. Así que ya, ya, ya que ya vaya a estar. Les muestro cómo va a quedar todo. Ya, ya, o cuando vaya a poner los vegetales. Les voy a mostrar cuándo. Porque ahorita es muy, necesitamos que se cocine un poco más el pollo para poner los vegetales. Porque los vegetales se cocinan rápido. Los vegetales en 5 minutos ya están listos. Entonces el pollo necesita un 20 minutos para que se cocine. Este sabe, el pollo tiene que quedar bien cocido por la bacteria. Si está crudo, le va a quedar mal a su estómago. Entonces tienen que cocerlo a una temperatura que llegue a 135 grados. Y para que llegue a esa temperatura, tiene que cocerse mucho tiempo. Ya está listo el pollo. Ya está listo para poner los que son los vegetales. Tenemos una zanahoria y una papa. Y le vamos a agregar lo que son los vegetales al pollo guisado. Y esto se va a ver rico. Lo vamos a dejar ahí cocinando por unos 5 minutos más. Y en lo que los vegetales se cocinan un poco. El pollo, mire, ya se ve que está cocinado. Y ya está dando su punto de cocina. Y esto se ve rico. Y ahí lo vamos a dejar por unos 5 minutitos más. Para que se siga cocinando con los vegetales. Y ya casi ya está listo. Y así está quedando el pollo guisado. Ya está listo para servirlo. Y ya está listo para servirlo. Así quedó. Se ve muy rico. Quedó bien sabroso. Y ya está listo para servirlo. Me voy a servir primero lo que es el arroz. Para servirle el pollo como se ve. Si usted quiere que el arroz le quede así como redondito. Así como lo pone en los restaurantes. Agarra algo redondito. Y lo sirve así de esta manera. Algo así. Queda así. Y solo lo pone en el plato. Así. Y miren sabroso. Queda el arroz así de bonito. Y ahora vamos a servir lo que es el pollo guisado. Vamos a agarrar esta pieza de pollo. Y poquita papa y salado. O sea nada muy bien. Quedó rico. Vamos a apagarlo por ahí está listo. Y así quedó el pollo guisado. Está caliente. Pero como siempre lo pruebo. ¿Verdad? Pues si no lo pruebo. Vamos a decir como quedó. Mmm. Muy malo. Mmm. Quedó rico. Así que prepárenlo en su casa. Prepárenlo a su familia. Prepárenlo a su esposo. A sus hijos. Para que usted cocine. Esto quedó de reyes. Riquísimo. No porque lo haya hecho yo. Pero tiene un sabor rico. La mostaza le da ese saborcito al pollo. Y ya ve que fuimos ahí por partes haciéndolo. Y una cosa. Si usted cocina lo tiene que hacer con mucho amor. Si usted cocina con mucho amor. La comida le queda exquisita. Pero si usted cocina enojado o sin ganas o ahí de mala gana la comida. Yo no creo que le queda rico. Si es que cocina lo en su casa. Mire como quedó. Así quedó el plato. Riquísimo. Delicioso. Así es que bendiciones. Gracias por mirar mi video. Compártanlo. Ayúdenme a compartirlos. Ya voy subiendo en YouTube. Estoy contenta. En Facebook. Si tengo muchos ya seguidores. Así es que ya quiero hacer en vivos. Pero no he tenido el tiempo. Porque pues yo trabajo bastante. Entonces me queda el tiempo bien limitado. Siempre ando bien ocupada. Y este últimamente andado muy ocupada. Así es que. Pero voy a seguir haciendo videos. Se los prometo. Así es que gracias por mirar mi video. Gracias por esa gente que me apoya. Por esa gente que me ha preguntado. Que si voy a seguir haciendo videos. Gracias. Les agradezco mucho. Les mando bendiciones. Muchos besos. Y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Preparen su pollito guisado. Quedó exquisito. Riquísimo. Ustedes tienen que probarlos. Así es que Dios los bendiga. Bendiciones.